hola tengo dudas existenciales en la vida ahora mismo o me hago una build a darle caña lo que pasa es que yo la hago con que esta habilidad ralentiza un 10% cada vez que se activa y yo pego un 12% más a los héroes aturdidos o ralentizados entonces como yo ralentizo pasivamente con la habilidad esa cada 4 tiros creo que son cada 4 ataques, correcto 1, 2, 3, pum 1, 2, 3, pum así se ve todo el rato entonces esto ralentiza a la par si está el objetivo ralentizado pego más, un 12% más de daño esto hace que cada vez que se active cada vez que pegue ese cuarto ataque me curo un 3% de mi vida no es mucho pero me curo un 6% si el objetivo principal al que le explota esto o sea, al que le he dado el otro ataque es un héroe como se lo suelo dar a héroes para ralentizarlos y seguir pegándoles eso es como llevo esto hace que mientras que inspirar está activado primero baja el coste de subidón de adrenalina baja el coste, vale y después el inspirar mientras que está activado aumenta un 300% la reducción de tiempo para subidón de adrenalina o sea, para curarme más supervivencia pura y dura porque esta de aquí aumenta el área y a cada enemigo que golpea esto otorga 10 de maná y reduce 1,5 el proyectil penetrante meh la build de proyectil penetrante la veo muy bien para cuando rotas todo roto de caminos cuando vas de bot a mid de mid a top de top a mid entonces te encuentras a alguien por la espalda o del lado le pegas un tiro lo ralentizas un montón y ayudas a tu equipo a matar a ese para ir de cara no porque le empujas para atrás y al final le pierdes no merece la pena aquí iría con asaltante es un robot que va al lado mía lo podéis leer aumenta la curación de subidón de adrenalina al 50% o sea que me cura aún más me curo más veces y me cura más cantidad un 50% más supervivencia pura y dura esto aumenta la velocidad de movimiento no sé yo si ponerme esta o esta digo yo creo que mejor dame más pero bueno obtengo un 10% de velocidad de movimiento si voy montando o andando y inspirarme da un 10% más este si el objetivo de darle caña es un héroe le infliges un 3% más de su salud máxima como daño y otorga 10 de armadura o sea le ralentizo me curo y encima le quito un porcentaje de subida y me pongo armadura lo veo bien como build esto y es muy pasivo es todo muy autoataques y ya está que se te encara alguien y se te lanza un King Gris por ejemplo le pegas el tiro penetrante para atrás y ya este le sigues disparando como está ralentizado y aquí esto para que en vez de cada 4 ataques en vez de que sea pim 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 pom que sea directamente pim pim pom pim pim pom pim pim pom pim pim pom entonces ya es un abuso ralentizado todo el rato todo el rato todo el rato me estoy curando todo el rato tengo armadura todo el rato le estoy quitando el porcentaje de vida y después la otra build que tengo en mente son para esas partidas largas que tienes que estar puseando todo el rato líneas y demás esta es terminador tus ataques automáticos son los básicos los ataques básicos infligen un 50% más de daño contra esbirros mercenarios y monstruos entiendo que son esbirros de las líneas mercenarios los de la jungla estos los campamentos y monstruos entiendo que son los bosses los grandes este efecto aumenta un 125 más de daño mientras inspirar está activo o sea si activo inspirar aparte de la velocidad de ataque que me da y demás también me aumenta el daño hasta un 125 y de pasiva a los esbirros y mercenarios aliados no se les agota inspirar quedaos con esto ¿vale? quedaos con ese dato tú y todos los esbirros y mercenarios aliados no cuentan los bosses los grandes del todo no cuentan cercanos obtenéis un 30% de velocidad de ataque y un 10% de movimiento o sea empujaríamos la línea más rápido y encima también pegarían más rápido mis bichos no más fuerte pero sí más rápido por lo tanto más daño por segundo quedaos con eso ¿eh? el siguiente sería este que mientras que está inspirado activo reduce más rápido lo del curarme con subidón aquí me pondría también asaltante no veo por qué poner mi perión arre obtienes un 10% de velocidad de movimiento y vas montando y vas montando o andando inspirar otro con 10% adicional ¿por qué me pongo esto? porque aparte de bufarme la velocidad ahora grito alentador aumenta un 20% la bonificación a la velocidad de ataque de inspirar o sea imagínate bufar a los minions un 50% de velocidad de ataque cada 12 automáticos cada 12 pin 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 que yo pegue se tira automáticamente un inspirar o sea me salen gratis pero claro son cada 12 ataques no es cada 4 ni cada 8 cada 12 pero bueno me da velocidad de ataque por lo tanto se tiran rápidos unos ante otros y al 20% aumenta la salud y el alcance del asaltante no he visto nada mejor por aquí la verdad entonces tengo dudas de cual tratos hacerme me llama mucho esta por la de empujar minions y sale un mapa en el que tengo que matar los jefes estos de mis adora los objetivos vale si sale un objetivo de tener que estar matando bichos y los objetivos me pongo esta build a ver que tal y si no me pongo esta otra a ver que sale no me ha salido ningún combo bueno bueno el imperius el imperius está bien si se tira para adelante y stunea uno o dos pues es que me llevo es un condado de dragón así que no hay nada pv al que disparar así que vamos directamente con la build de darle caña es que estos me van a matar y voy a perder el 60% de bonificación no me merece la pena prefiero este la batalla comienza en 10 segundos 5 4 3 2 1 desatad la cólera del dragón 45 segundos esa es tengo las 3 balas cargadas el siguiente disparo que haga sale esto dale caña y es lo que os digo como os ralentizo a fallar como falla es eso toma como falla a tu casa el viento lo hacemos muy malo tío tengo que subirlo por él porque va por ese lado porque va por ese lado porque coges al oso de nada estoy impresionado ahora me curan los ataques con el dale caña vamos para allá dejar la cura ahí está me acaba de tirar una cura que te calienta que te calienta tiro la recámara tiro esto gracias los asaltantes molan ¡Gracias por echarme una mano! Vale, reducimos cooldowns de la cura. Le he cortado el sonífero a la otra. Es que le amargo a la tracer. Como se basa en moverse. Vaya. Segundo el pecho, muradín. Estoy a ver si le esquivo. Venga, pilla, pilla. Ah, nos han cogido arriba ahora. Vale. Estoy hasta por hacerme esto. Espera que va. Uff. A ver. Un golpe excelente. Un golpe excelente. Conforme han aparecido los dientes. Un golpe excelente. Un golpe excelente. Se ha amargado la vida. Se me sabe que podía ir conmigo. Y nada, nada. Venga, hombre. ¿Por qué está el healer solo abajo? Todo bien. Cógelo. Hace mal el focus, tío. Hace mal el focus y no avanzamos. Vale, ahora tengo más alcance. Te caliento. Sí, le llego a dar. ¿Alguien me explica por qué está el healer solo en bot? Bueno, debería estar con gente ayudando. Tío, hombre. Me parece que soy un nuevo. Tío, hombre. Me parece que soy un nuevo. Tío, hombre. Me parece que soy un nuevo. No entiendo, te lo juro, porque el healer está en bot. Ahí, él solo. Y ya está. Vale, hecho. Me lo tenías que haber vivido a mí. Le tenía que dar, si no. No soy yo. Vale. Me toco la armadura y quito el porcentaje de su vida. Vamos para arriba. ¿Quién se ríe ahora? Aprende a juntar más rápido. No dejéis ni los cimientos. Ya voy. Vas a ver lo que es bueno. Hasta los tres de golpe, tú. Esto debería estar bien. Pronto los santuarios estarán listos para ser controlados. ¡Que te explotó! Ah, y otra vez tengo lo de la cura esta. No está todo el tiempo, en verdad. Si pegas estos ataques... De 45 se queda... Este buggea, este mapa, y se escucha muy fuerte el comentarista. Que decía que de 45 segundos se queda en 5 o 10 segundos. Y este ha fallado, obviamente. Ha fallado dos veces, por si acaso. Gracias por echarme en la mano. ¿Lo has impresionado? Y ya está aquí ya. Vaya. Vas a ver lo que es bueno. Ha sido bastante entretenido. Y ya está. Buen golpe. Estaré ahí en un segundo. Tus enemigos mueren a tus pies. TPS. ¡Sí! Ja, ja, ja. ¡Caos! ¡Quemar a todos los que se opongan al renacimiento de este reino! ¡Este jardín caerá! ¡Sufre! ¡No! Las defensas del enemigo se desmoronen. ¡Seguida sí! ¡Ahí se acunta que es un desnudio enemigo! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! Una fortaleza enemiga en el caido. ¡Gadre de ataque! Y ya está bien. ¡Victoria! Me gusta esa build. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta porque hago un entre medias. No voy full daño, pero tampoco voy full me matan. Voy a ir un entre medias. Cada cuatro ataques ralentizo, por lo tanto no se me acercan tanto. Si se me acercan los ocho para atrás con el disparo penetrante. Si estoy pegándole a alguien DPS, como le ralentizo me aumenta el daño. Y a la par también se lleva un par de hostias más. Porque como se ralentiza un 10% me da tiempo de alcanzarle y pegarle un tiro o dos más. Así que no está tan mal. Mejor que le doy aumentar el daño de la otra manera. Prefiero control siempre. 9-1-0. Pues nada. A ver qué tal os parece la build. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Otro. ¡Gracias!